¡No puede ser! ¡Siempre los mimos con este cabrón! ¡Hola, Manola! ¡Hola, Manola! ¡Hola, Manolo! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué le pasa? Ya está agitado, tranquilo. ¡Ay, está así desde la noche! ¡No sé qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Nos comí! ¡Tres nos comimos ayer! ¡Tres nos comimos! ¡No sé qué dice que te comió! Con una pelota roja, tranquilo, espere. No mirá que usted es independiente. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Manolo, ¿usted sabe de qué cuadro soy yo? ¿Sabes de qué cuadro soy yo? ¿De Racing Club de Avellaneda? ¡Ay, mira! No, no quiero, no quiero. ¡Qué rivalidad! No, 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 no. No quiero. Tranquilo. Es un partido de verano. ¡No fue! ¡Tres a cero! Está bien. Es un partido preparatorio. No pasa nada. Tranquilo, Manolo. Tengamos buena onda. Vamos a convivir, si Dios quiere, muchísimo tiempo. Ustedes, independientes, yo soy de Racing. Somos rivales, no enemigos. Está todo perfecto. Ayer ganamos tres a cero. Partido anterior también ganamos tres a cero. No pasa nada. Es un partido de fútbol. ¡Claro, Manolo! ¡Somos todos! Buena onda, nos damos la mano, la mano de la amistad. Venga. No pasa nada. Tranquilo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buen, bueno, bueno! ¡Pere! No se ponga así. Yo le estoy cediendo una mano y usted me aprieta fuerte. Tranquilo. Mire cómo me dolió acá la manito, Manolo. ¡Mire! ¿Sabes una cosa? Cuando usted, cuando usted me acaricia así la mano, es como que miro el reloj y de repente cuando miro de vuelta pasaron 40 minutos. Como que el tiempo pasa diferente, como que... Aparte, me di cuenta. Hoy se puso algo distinto en el pelo, algo diferente. ¡Ah, ¿te gusta? Sí, me la puse me cargaba a vos de la viola. ¿Qué? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Es muchísimo mejor. ¡Ah! 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 ¡Te gusta, en serio! Me encanta, me encanta. Está muy linda. Usted, gracias. Perdónenme, le quiero preguntar una intimidad. ¿Usted qué edad? ¿Qué tiene de 30 y cuánto? ¡Ay, qué cojito! ¿Qué cojito? ¿Qué cojito? ¿Qué cojito? ¿Qué cojito? ¿Qué bela edad? ¿Qué tiene de 30 y...? ¿Agará, arriesgo? ¿Arriesgo? Tengo... ¡37! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡Qué decido! ¿Y usted, Manolo, robó? Permita que le diga, pero... Un ladrón de cuna. ¿No? Leó bien. Tranquilo, Manolo, ya está. ¡No, no, no, pibe! Pobre, Manolo. ¿Hay muchas diferencias de edad entre los dos? Sí, un montón. Él es muy mayor para mí, chica. ¡Pero por favor, Manola! ¡Por favor, que el horno no está para vos, yo sé! ¿Qué pasa, Manolo? 3 a 0, pibe, eso pasa. Pero sí, está bien, dependiente de gracia, ya está. ¡Tres a 0! ¡Estoy deprimido con él! Es un partido, no pasa nada. ¡Te hago un paquete de una papacita! ¿Qué te parece? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? Fue a pegar las papas. Ah, a pegar las papas. Escúchame una cosa. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. ¿Qué cocino de rico hoy? Hoy voy a hacer un pastel de papas. ¿Te gusta el pastel de papas? Todavía no cocinó. Estamos casi 2 menos cuarto, 1.43, estamos medio tarde. Es que tú me distraí de mirando el programa, por eso. Bueno, pero estuvo con Telefé Noticias, ahora se queda con el que más no está. Yo le hago una pregunta. Esto es algo fundamental en la vida. Nuestra relación depende de lo que me responde en este momento. Sí. Al pastel de papas. ¿Le pone pasaduba o no le pone pasaduba? Atención, lo que me va a responder. Porque si me responde incorrectamente, no vamos a tener posibilidad de nada. Muy bien. Qué prueba de fuego hemos superado. ¿Sabe qué? Creo que... ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué hace, Manolo? Me agite. ¿Qué está haciendo, Manolo? ¡Dame la papa frita! ¡Dame la papa frita! ¡Se atrapó! ¡Me quiero morir! Por favor, ¿cómo va a tratar así a su mujer? Pero qué cosa de loco. Bueno.